¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Jala! ¡Vamos, Jala! ¡Ya van, Jala! ¡Ya van, Jala, Jala! ¡Ya van, chicos! ¡Ya van, Jala! ¡Ya van, Jala! ¡Muy bien, Tor! ¡Chóquenla! ¡Muñitos, cortachones! ¡Conché, chóquenla! ¡Vayan por sus palomas! ¡Les dan doble paloma! ¡No, pero necesitas! ¡Mira, tú vas por una! ¡Ah, no, pero otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡No, mamá! ¡Ay, Dios! ¡Ya van a necesitar ayudar! ¡Ya están listas! ¡Ven con eso! ¡Dónde están! ¡Tres, ya! ¡Uno! ¡Ven! ¡Pero a las niñas! ¡Diñas, cómense bien abusadas! ¡Todavía no jales! ¡¿Y quiénes van a abandonar a las niñas?! ¡A las niñas! ¡¿Y quién va a perder?! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso lo vamos a dar a la recta de... ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Jala, Marmón! ¡Más fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Jala, jala! ¡Vamos! ¡Jala! ¡Jala! ¡Vamos, chicas! ¡Les falta así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y! ¡Muy bien! ¡Ah,jed re! ¡Ay, dadle a losollitos! ¡Korran a losollitos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ago,Ginte! ¡Suscríbete al canal!